Y tenemos aquí en el estudio a dos invitados muy especiales, ya tuvimos una primera entrega, ahora nos acompañan José y Tomás, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Este espacio que estamos diseñando para todos nuestros alumnos trata principalmente de buscar a través del análisis, de la reflexión, justamente estas problemáticas que vivimos en la comunidad y que de pronto a veces ignoramos o a veces somos personas que discriminan a otros sin conocer cuál es la situación o cuál es la condición de la persona. Entonces, cuéntenme, ¿ustedes qué hicieron en la clase de comunicación intercultural? ¿Cuál fue el proyecto? ¿Quién me quiere platicar? Hicimos un cartel del tema de zonas alimenticios, donde dimos una pequeña información y otro párrafo donde hablamos sobre persuadir a que no le hagamos bullying o a que se vengan a una mejor etapa. ¿Qué se podría considerar como un desorden alimenticio? Un desorden alimenticio es un trastorno ocasionado por problemas de salud. Este, las personas que sufren algún tipo de problema en su casa, en la escuela, puede provocar los desórdenes alimenticios. O sea, un desorden alimenticio se pudiera también de alguna manera conectar con algún problema emocional. Así es. Y de pronto ustedes saben que en la Universidad Metropolitana tenemos la clínica de psicología que da apoyo psicológico tanto a alumnos como a personas que son externas a nuestra institución y tienen ahí personas excelentes y capacitadas para dar atención a algún tipo de problemática como esta, como esta que ustedes están haciendo visible ahora. ¿Qué les deja a ustedes de aprendizaje esta reflexión que han hecho a través de la clase? Más que nada nos deja un aprendizaje que más que discriminar debemos de apoyar a las personas que sufren este tipo de enfermedad, pues no sabemos lo que en su casa viven o en las escuelas están viviendo. Creo que es parte de nuestro compromiso, no solamente hacer visible una situación o una condición, sino también proponer alternativas de solución que ayuden a estas personas a mejorar su situación de vida. Entonces, aquí es en donde yo quisiera establecer con ustedes estos dos compromisos que ya van siendo una tradición. El primero, ¿cuál es? Ustedes escucharon nuestra primera entrega. ¿Cuál es el primer compromiso? ¿Terminar la carrera? Terminar la carrera, muy bien. O sea, no ceder ante esas barreras que se nos ponen de manera natural en la vida. Cuando tenemos un proyecto, de pronto tienes una problemática, ya sea de salud, familiar, de trabajo, económica, y se pone una barrera y no te deja terminar tu escuela. Entonces, hay que sobreponerse a esas barreras y terminar este proyecto que se han establecido. Y nosotros, junto con ustedes, ese también es nuestro proyecto. Cada proyecto de vida es nuestro proyecto también. Entonces, ese es el primer compromiso establecido. Y ahora les voy a preguntar, porque esta no es obligación tampoco, es como que un deseo también de nosotros. ¿Qué compromiso podrían ustedes establecer en base a este tema que han elegido, del desorden alimenticio, como para poder apoyar a personas que se encuentren en esta situación? Hacer una campaña para orientar a las personas que sufren del desorden alimenticio. Ok. Buscar más información acerca del tema y así poderlos orientar correctamente. Correcto. ¿Y una campaña dónde la pueden poner? ¿En radio, en prensa? ¿O qué harían en esa campaña? Puede ser o por redes sociales, que es donde más... ¿Redes sociales? Exactamente. Se puede hacer visible. O utilizar nuestro sistema informativo, ¿no? Que tiene radio, prensa, televisión, y ahí pues llegas a todo el mundo, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, entonces hay que prepararse mucho y la invitación queda abierta para que el próximo tetramestre, ya en segundo, puedan ustedes abiertamente buscar ese espacio y empezar a platicarnos acerca de sus investigaciones. ¿Les parece? Muy bien. Pues bienvenidos, bienvenidos Tomás, bienvenido José, a este espacio. Y a todos ustedes les damos las gracias por el favor de su preferencia y seguimos aquí informando a través de SIUMM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!